Para configurar la combinación, comenzará con la combinación predeterminada. Esto es lo que viene cuando es nuevo. Configúrelo en esta combinación, empuje la palanca del pulgar y abra la cerradura. Puedes poner en tu mano este anillo de plata, alejarlo de ti, ponerlo en lo que quieras. Lo pondré en algún año de los noventas, luego toma de vuelta el anillo y luego la cerradura se abrirá en tu nueva combinación. 1995 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!